Seguimos en Misión Posible analizando este artículo de Innovadores Revolucionarios y estamos con Alejandro Díaz, que es director de LAMJAM, y con Ivana Lauritsen, que es directora de Lauritsen y Asociados, experta en propiedad intelectual y además ganadora del premio Mentes Innovadoras de LAMJAM. Ivana, este tema que estamos hablando muy sintético, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista de la propiedad intelectual el respeto a los derechos de autor, por ejemplo? Bueno, hay entes de gestión colectiva que lo que hacen es recaudar distintos derechos, por ejemplo, SADAIC es la que recauda, exacto, los autores, bueno, CADRA es la que recauda la parte de derechos reprográficos, entonces las universidades o las fotocopiadoras que respeten los derechos de autor pagan estos ingresos, se redistribuyen entre los autores que forman parte de esta entidad. Muy bien. Alejandro, contanos qué se mide en el premio, cuáles son los objetivos, qué se mide, cómo hace la gente para participar. Magnífico. Requisitos. Alumnos de última carrera, de cualquier, no tiene que ser exclusiva de derechos, puede ser ingeniería, ciencias económicas, la carrera universitaria, que de alguna manera identifiquen que ellos se sienten en condiciones para escribir sobre este tema, pueden ser profesionales hasta 35 años de edad, tratamos de estar focalizados en los jóvenes. ¿Entramos? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se escriben? Entran a nuestra página www.enchamar.com.ar, tienen un formulario, completan ese formulario, y de alguna manera recorren un proceso que es la preparación, sobre la cual hay un grupo de tutores que los acompañan de alguna manera para que ellos puedan ser mucho más efectivos en la confección del trabajo. Una vez que terminan de elaborarlo, lo presentan al jurado, el jurado del año 2010 va a estar integrado por el doctor Bossert, por el doctor Arriaz, una economía, y por el doctor Echeverry, académico, lo cual también buscamos a partir de ese jurado que sea altamente calificado para evaluarlos. Y hay un premio, que normalmente puede ser un solo premio, inclusive algunas veces menciono, cuando los trabajos requieren unos requisitos o tienen unos requisitos importantes desde el punto de vista de divulgación. Así que, requisitos de realidad es hablar de cuál es la visión de ellos con respecto a la importancia del instrumento de la propiedad intelectual para generar un entorno innovador o de inversión a través de la innovación. Contanos y contale a la audiencia, ¿cómo elaboraste tu paper, tu papel, tu propuesta, y cuáles son los ejes claves de esa propuesta? Bueno, yo lo primero que hice fue una investigación de la cantidad de patentes, o sea, me focalicé más que nada en el inventor, porque podía haber elegido otras ramas como autores de libros y demás, pero yo me focalicé en los inventores de patentes de invención. Entonces me fijé en los últimos 10, 15 años, cuántas eran las cantidades de patentes argentinas que se venían presentando, y fui notando que desde 1990, la cantidad, en 1990 la cantidad de patentes que se presentaban equivalían al 40%, y el 90% eran nacionales. Y iba disminuyendo cada vez más hasta que en el 2005 terminamos en un 18%. O sea, que si seguimos así, las patentes nacionales cada vez menos patentes. Y eso que el argentino... Y ese es el tema. Se janta y se reconoce como creativo, por lo menos, de ahí a innovador, pero creativo sí. Y justamente en Latinoamérica siempre nos consideramos líderes. Ahora, el tema es que, lo que yo decía es, ¿es realmente que no se hacen patentes nuevas? ¿O es que no las protegen desde aquí, desde Argentina, sino que prefieren ir a otras partes a registrarlos? Entonces, lo que yo hice fue, bueno, a ver, ¿qué protección se les da hoy en día al que tiene una invención? Cuando uno inventa un producto, un procedimiento, lo que hace es ir al INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y solicitar que se le otorgue un título de propiedad sobre esa patente. Una vez que se le otorga, bueno, le va a tener valido por 20 años desde la solicitud, pagando las anualidades y demás. El tema es que solamente va a ser para Argentina. Desde que la presento en Argentina, tengo un plazo de un año para presentarla en otros países. Esto es lo que rige aquí. A nivel mundial, este plazo se ve extendido a 30 meses. Y no es solamente una cuestión de que, bueno, tengo más plazo. Tengo más plazo para conseguir mayor financiación para poder ir a presentar en otros países. Y aparte tengo más plazo para ver qué es lo que se está presentando en otras partes del mundo y ver qué es lo que se está presentando acá. Porque cuando yo ingreso a una solicitud de patente, no sé si alguien me presentó algo muy similar antes que yo. Porque desde que yo presento la patente, hasta que se publica el boletín de patente, si todos conocen cuál es mi invención, pasan 18 meses. Entonces, en realidad estoy presentando algo a oscuras. De allí que en otros países el plazo sea mayor para por lo menos saber qué es lo que está presentado antes que yo. Entonces, claro, lógicamente, un inventor nacional tiene que ir país por país. No sabe si alguien no la presentó tres días antes. Es una inversión importante. Claro. Por más que se han hecho distintas facilidades, el Estado ha dado distintas facilidades, como algunos acuerdos que se han hecho con Fontar, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia patentes, pero es muy difícil acceder a ellos porque tienen muchos requisitos. Entonces, en cambio, si yo me asocio con alguna empresa que fuera miembro de este tratado que permite de 30 meses, lo puedo solicitar desde otro país y tener una protección mayor a mucho menor costo. ¿Sí? Bueno, Argentina no es miembro de este tratado. Son 141 países y ahora ya tres más, o sea, 144 países. Y Argentina, junto con Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay, pero Latinoamérica no somos. Paraguay está entrando. ¿Está entrando? Paraguay está entrando. Es un buen punto el que ella menciona porque el tratado se llama PST. PST. Es un tratado internacional de patentes que permite, como bien dijo ella, ese Property Council of Treatment. ¿Cuál es el problema del PST? PST tiene ya una validez, fue aprobado en senadores, está pendiente de la aprobación en diputados en la República Argentina. El gran ventaja es justamente para el inversor argentino. La multinacional tiene los fundamentos económicos para hacerlo en muchos lados. Ahora, el argentino, como bien dijo ella, si lo hace en Argentina tiene que replicarlo en tantos países como él quiera de alguna manera introducir el producto. Si uno está formando parte de este tratado que prácticamente, te digo, la lista de países pueden ser los países hasta menos desarrollados que en nuestros muchos casos, permite que inclusive empresas argentinas los radiquen en algunos de estos países porque automáticamente, con una simple actualización en cada uno de los demás países, sin costo, con una reducción de costo muy importante, tienen su validez en los demás países que integran este tratado. Entonces, hay firmas argentinas que han establecido, por ejemplo, en Delaware, en los Estados Unidos, legal entities, o sea, sociedades allí para poder registrar sus desarrollos de innovación porque de alguna manera Estados Unidos está formando parte de ese tratado, y hablo yo de Estados Unidos porque es la Cámara Americana, pero de poder hacer la lista de los 144 países que lo integran, permite justamente a los innovadores, a los desarrollistas de patentes, la posibilidad de, a un trámite mucho más reducido, y no solamente los 30 meses, a un costo mucho menos ínfimo, tratar de tener una validez en casi todo el mundo. Entonces, eso limita profundamente, y lo que nosotros tratamos de divulgar, limita profundamente al desarrollista argentino, no a la gran multinacional que tiene los fundamentos económicos para hacerlo tantas veces como sea necesario. Ese es un proceso que... O al individual único que por ahí tiene ese bolsillo, pero la mayoría no. Es muy difícil, porque bien dijo ella, por mucho que vos tengas en Fontar una ayuda económica para la registración... Sí, no es suficiente. ¿Cuántos países lo vas a poder registrar? Cuando en realidad el mundo desarrollado te lo permitiría. Que además el costo no tendría que estar en la registración, sino que vos tendrías que usar esos fondos para seguir desarrollando... Invirtiendo en el desarrollo nuevas ideas. ¿Cuáles son tus aprendizajes en estos dos años de premio? En estas dos emisiones de premio. Estamos en la cuarta, ya 2010 es la cuarta emisión. El aprendizaje es... Los chicos entienden perfectamente el concepto. Más allá... Bueno, ella es una especialista, lo cual a esa le da probablemente un nivel superior a los que a muchos que a los que participan. Pero la realidad es que un conocimiento de los chicos de la idea en términos generales y a su vez el desafío de seguir invirtiendo para que este concepto sea más divulgado. Y nuevamente, no va en detrimento de un capital de algún origen en particular, va en detrimento justamente de la sociedad de su conjunto a partir de que los creadores argentinos sean respetados sus derechos y que de alguna manera puedan tener un incentivo económico para seguir innovando. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a más misión posible, pero en la semana que viene con otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana, y recordando, digamos, cómo encontrar y fomentar los innovadores revolucionarios y desde el punto de vista es cómo concientizar la necesidad del respeto de la propiedad intelectual de todos. Nos vamos a más misión posible en la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.